Ustedes hacen posible que los campesinos sigan trabajando sus tierras, que las madres de familia confíen en que sus hijos volverán de sus aulas cada tarde a casa. Gracias a ustedes, este país sigue produciendo y sigue soñando. Por eso, porque ustedes están dispuestos a ofrendar sus vidas por los colombianos de bien. Por eso es por lo que venimos como Estado y como sociedad a rendirles hoy este muy merecido reconocimiento. Y es por eso que no vamos a permitir que algunos sectores jueguen a desprestigiar a nuestra fuerza pública en este momento. Como Ministro de Defensa me pongo al frente de manera irrevocable para reclamar legitimidad plena, para nuestros soldados y policías. No voy a permitir que, con el también legítimo derecho a la manifestación pacífica, sobre el cual el Presidente Iván Duque y el Gobierno han dado todas las garantías, se pretenda deslegitimar a nuestros héroes. No, señores, no vamos a poner en juego el honor de nuestros hombres que defienden la patria con sometimiento riguroso a la Constitución y a la ley. Y se lo digo al país desde esta zona golpeada por la violencia durante tantos años. Tenemos amenazas, amenazas criminales que jamás nos van a hacer retroceder. Que lo diga desde esta zona del país, tiene un gran significado. Aquí confluyen varios actores criminales, narcotraficantes, antiguas organizaciones criminales, estructuras delincuenciales. Pero les notifico a esos actores criminales que tenemos unas fuerzas armadas fuertes, profesionales, contundentes. Les digo al lado de esas fuerzas que no pasarán. Nuestra democracia triunfará sobre sus enemigos. Nuestra patria derrotará sus amenazas. Con apego estricto a la ley y a la Constitución, con el respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, nos vamos a imponer sobre todas esas amenazas criminales. Nuestros hombres y mujeres que integran la fuerza pública saben que su fuerza está en la legitimidad de sus acciones. Que su credibilidad radica en el apego a la Constitución y la ley. Que el afecto y respaldo de sus compatriotas se inspira en el respeto profundo a todos los derechos de los asociados. Saben también que la verdadera respuesta a quienes quieren perseguirlos y desprestigiarlos por razones políticas nace en la pulcritud de todas sus acciones. Y conocen que el respeto al ordenamiento jurídico es la razón de ser de la fuerza legítima del Estado que el orden democrático les otorga como función necesaria para conservar el orden, la soberanía, la integridad y los elementos necesarios para la convivencia. Dentro de ese marco, vamos a seguir trabajando sin tregua contra las estructuras criminales del narcotráfico en todas las esquinas de la patria. Estamos listos para defender cada milímetro de nuestra soberanía. Lo vamos a hacer para que la estabilidad de la patria le permita a todos vivir y trabajar tranquilos. Lo vamos a hacer para que los jóvenes de Colombia puedan edificar sus sueños y alcanzarlos en el transcurso de la vida. Lo vamos a hacer para que la seguridad se imponga se imponga sobre la inseguridad para que el orden prevalezca sobre el caos y para que la autoridad legítima permita el progreso de todos. Vamos como sociedad a derrotar a los violentos. Queridos héroes, soldados y policías, les pido que mantengan la moral muy en alto para defender este país con coraje como lo hacen día a día con honor. Aquí hay una sociedad y un gobierno dispuestos a defenderlos a ustedes. Quiero desearles hoy de todo corazón mensaje que les envía el Presidente de la República que en sus cuarteles, en sus puestos de mando, sientan la alegría de la Navidad. Que crean que con toda seguridad y gracias a ustedes este país será mejor en el 2020. Muchas gracias. Aplausos Aplausos